Chicos, ¿qué tal? Bueno, a pesar de la historia que colgué y que nadie sabe lo que va a pasar, la vida sigue y quiero mostrarles unas cositas muy bonitas que me han enviado de la casa de... Duceli Echevarria se pronunció en Instagram sobre los acontecimientos que está llevando el popular reality y esto es guerra, tras las declaraciones de sus compañeros, puesto que están a la espera de la llamada del productor Peter Fajardo. ¡Yay! El 25 comienza esta guerra y obviamente Peter me llamó. A diferencia de Rafael, a mí sí me llamó. Amor, no fue Peter, fue Pity, el señor del gas. ¿Qué? La guerrera se mostró enojada por este hecho y envió un mensaje en redes sociales. La joven influencer, con más de 800.000 seguidores, se encuentra decepcionada y cree que este comportamiento de América Televisión es injusto. Marín y miel son productos 100% peruanos que nos van a ayudar, obviamente, a que nuestro sistema inmunológico se fortalezca y más en esta época, en lo que estamos pasando. Miren, por favor. Hola chicos, la verdad que soy un poco decepcionada, estuve viendo las historias de mis amigos y le encuentro muy injusto que tengamos que esperar una llamada, dijo inicialmente la chica reality. Y que solo habrán 7 en cada equipo, no entiendo por qué ese cambio, señaló molesta a la joven competidora sobre los nuevos protocolos que tendrá el programa más visto de la televisión. Chicos, ¿qué tal? Bueno, a pesar de la historia que colgué y que nadie sabe lo que va a pasar, la vida sigue y quiero mostrarles unas cositas muy bonitas que me han enviado de la casa de... Esto es Guerra, volverá el lunes 25 de mayo desde las 6 y 50 de la tarde en las pantallas América Televisión. El programa vuelve con los protocolos y medidas de seguridad que el Estado decretó para evitar la propagación del COVID. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break.